pusieron a disposición de los maestros unas nuevas estrategias y materiales educativos para potenciar el aprendizaje y la independencia de los niños con discapacidad intelectual en el trastorno de espectro autista y con otras necesidades educativas. También lanzaron dos cuentos digitales accesibles para el primer ciclo de primaria que cuentan con audiodescripción para discapacidad visual, lengua de señas, lenguaje de seña más bien para discapacidad auditiva e imágenes, entre otras características. En la presentación de los documentos, el ministro de Educación Ángel Hernández dijo que la finalidad de los recursos y estrategias pedagógicas es contribuir con la labor de los docentes y fortalecer los procesos pedagógicos a fin de que respondan a las necesidades específicas de apoyo educativo de sus estudiantes. ¡Gracias!